El panorama internacional es noticia que el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, y el primer ministro de la India, Narendra Modi, se reunieron este domingo en el contexto de la cumbre del G7, que concluye hoy en la ciudad nipona de Hiroshima. De acuerdo con información publicada por la agencia prensa latina, los mandatarios acordaron afianzar los nexos entre Brasil y la India, analizaron la asociación estratégica de los dos países y examinaron vías para su fortalecimiento en sectores como la producción de defensa, el comercio y la agricultura. Asimismo, prensa latina refiere que Lula y Modi conversaron sobre la importancia de la cooperación y la necesidad de reformar las instituciones multilaterales. Esto sucede precisamente en el año del aniversario 75 del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Brasilia y Nueva Delhi. También en la cumbre del G7, el presidente de los Estados Unidos, Joseph Biden, anunció un nuevo paquete de ayuda militar para Ucrania durante una reunión con el mandatario de esa nación, Volodymyr Zelensky. La ayuda esta vez asciende a 375 millones de dólares en municiones, artillería y demás equipamiento militar. Incluye armas antitanque, vehículos blindados de tratamiento médico, así como camiones y remolques para el transporte de equipos pesados, informó el presidente Biden. Recordemos que esto sucede luego de confirmación por parte del Ministerio de Defensa de Rusia de la toma total de la ciudad de Artyomovsk, epicentro de los combates por su importancia para el aprovisionamiento de las tropas ucranianas en el Donbass. Medios internacionales también reportan que al menos 12 personas fallecieron y 100 resultaron heridas luego de una estampida en el Estadio Cuscatlán de la ciudad de San Salvador. De acuerdo con la multinacional Telesur, el suceso acaecido en la noche de este sábado ocurrió cuando centenares de personas querían ingresar al estadio para observar el partido de la Liga Mayor de Fútbol entre el FAS y el Alianza. A propósito, en su cuenta en Twitter, el presidente salvadoreño Nayib Bukele declaró que tanto la Policía Nacional como la Fiscalía General de la República realizarán una investigación exhaustiva de los hechos. Al respecto, Bukele dijo, sean quienes sean los culpables, no quedarán en la impunidad.